Saludos a todo el pueblo de Venezuela. Nos encontramos aquí en la sede del Ministerio del Poder Popular para la Energía Eléctrica con nuestra querida hermana, compañera, Yelixe Santaella, Ministra del Poder Popular para la Educación, y la representante de FEDE, la compañera Barreto, y la Viceministra de Articulación Social y el Gerente General de la Gerencia de Fuentes Alternas de Energía y Uso Racional de las Mismas. Aquí estamos en cumplimiento de instrucciones del presidente Nicolás Maduro entregando hoy en las 24 entidades del país 800.000 bombillos para seguir con el plan que ha ordenado el presidente Nicolás Maduro de recuperación de todos los centros educativos del país, y más de 26.000 centros educativos del país a través de las Bricomiles. En esta nueva época estamos entregando 800.000 bombillos LED que va a permitir también reducir de manera extraordinaria el consumo de la energía. Fíjate, Yelixe, que con estos 800.000 bombillos estamos reduciendo 27 megavatios, 27 megavatios, que es bastante energía. Estamos reduciendo 190 megavatios horas de energía y 27.20 megavatios de potencia. Eso para nosotros es fundamental seguir en este plan de entrega masiva de bombillos LED que en comparación a los bombillos incandescentes, Yelixe, vente por aquí para que vea. Aquí tiene una demostración la compañera del FAURE. Tenemos los bombillos incandescentes que tienen un 95% de energía, es decir, de 95 vatios. Mientras estos generan 95 vatios, estos generan 6. Esa es la gran diferencia. Por eso tenemos que avanzar a la masificación de este tipo de nuevas tecnologías y para ello hemos aperturado la fábrica de bombillos que se encuentra en la península de Paraguana de Estado de Falcón con tres líneas de producción que ya están en producción de 50.000 bombillos día. Y eso nos va a dar la posibilidad que para el año 2023, el año 2024, nosotros podamos masificar en millones de bombillos a todo el territorio nacional. Bienvenida, Yelixe. Esta es tu casa. Aquí estamos entregándote los bombillos para todos los centros educativos para seguir avanzando en el plan de recuperación de nuestro centro educativo para toda la juventud venezolana. En esta entrega está expresada precisamente la instrucción del presidente. Ambos ministerios hoy hacen causa común para atender una de las necesidades en el sector educativo y no solo con la entrega de estos 800.000 bombillos Lex que a partir del día de mañana en los territorios de manera conjunta empiezan a trabajar para visitar las escuelas y poderlos instalar. Sino que además, camarada, hermano, reverón, usted hoy como vicepresidente de un área tan importante como es el servicio eléctrico, también está en la búsqueda de alternativas que permitan minimizar el consumo. Y esto es un ejemplo que hoy estamos observando. No solo se van a beneficiar la educación a nivel de todo el territorio, sino que también vamos a atender instituciones como el INSES que están dentro de esta población estudiantil, también la Misión Robinson, la Misión Riva y todo el tema de la educación de adultos. Y asimismo, vamos a estar profundizando el plan educativo en las escuelas que ustedes vienen desarrollando, pero que este año lo vamos a profundizar con la presencia de todo el equipo del Ministerio de las Corporaciones Eléctricas a nivel de los territorios para la formación de conciencia en niños, niñas, jóvenes, adolescentes y adultos. Correcto. Gracias, Yeliza. Y vamos a seguir profundizando a partir del lunes cuando comience el inicio de clase del año lectivo, 2022-2023, el uso responsable y eficiente de la energía eléctrica a través de nuestra campaña. Activa la conciencia con energía y eficiencia. Gracias. Que nosotros venceremos. Gracias.